Hola mis amigos como están, el cabo sigue vivo, y buscará venganza, en la dinastía casillas, ya que, una gran incógnita, que nos dejó el final, del señor de los cielos 9, es si realmente, el cabo ha muerto, ya que como sabemos, este personaje, no le pertenece a telemundo, sino, a la cadena caracol, por lo que este, en todas las temporadas, que lo hemos visto, en el señor de los cielos, a este, nunca lo podían matar, ya que, telemundo, no podía matarlo, y bueno, este personaje, a lo largo de los años, acabó con muchos miembros, de la familia casillas, y este siempre, resultaba ileso, pero bueno, en el final del capítulo, vimos que el cabo, se le fue con todo a los casillas, para matarlos, de una buena vez y para siempre, por lo que este, gracias a la ayuda de su hacker, logró dar, con la casa de los casillas, atacando con todo, y bueno, los hombres del cabo, se enfrentan a las autoridades, para que estos no pasen, mientras tanto el cabo, menciona que llega a la sorpresa para los casillas, entonces llega un camión, con varias personas, disfrazadas del cabo, esto es para despistar a los casillas, estos se dispersan por toda la casa, el mirruña trató de avisarle a Diego, entonces, el cabo creo, confusión en los casillas, ya que Ismael ve a uno de los dobles del cabo, y lo mata, y les avisa a los suyos, y Ana también lo ve, y también mata a uno de estos y avisa a todos, la felina también, y se crea una gran confusión entre todos, Aurelio también lo ve, y le tira una granada a este, mientras tanto al cabo, le llega la información, de donde está el hacker de los casillas, vimos llegar a más hombres del cabo a la casa, los casillas están desesperados, Aurelio habla con el gureñas, quien le avisa que hay muchos llegando, y el cabo, llega a donde está el gureñas, y lo apunta con su arma, Aurelio le dice al cabo, que su estrategia, está resultando mal, el cabo ve a la familia escondida de casillas, a los niños, y el cabo, le dice que los va a matar, el cabo amenaza al gureñas, el cual agarra un pequeño control, Aurelio le pide arreglar las cosas al cabo, el gureñas menciona, fue un placer haberlo servido señor, entonces el cabo preocupado, ve como el gureñas activa un dispositivo de explosión, y explota junto con el cabo y al menar, y vemos a todos volando, incluso sus clones, Aurelio menciona que el gureñas dio su vida por ellos, y Aurelio menciona, que mataron al verdadero cabo, y menciona que deben matar a todos, vemos al gureñas muerto, y vemos a Aurelio e Ismael entrando, los cuales ven a al menar, entonces Ismael menciona ahí estás hijo de perra, y lo mata de unos balazos, luego vemos al pitufín y al mirruña, el cual este descubre que el mirruña es el traidor, y está por matarlo, pero llega Diego para salvarlo y mirruña se une a los casillas, Aurelio está con sus hombres, y ven al mirruña, y Aurelio le pide que vaya a cortarle la cabeza al cabo, para probar su lealtad, ya que se quiere llevar ese recuerdito, entonces estos, están por escapar, vemos a Castillo y Dalila llegar al lugar, donde ven los cuerpos, y ven al cabo muerto, y luego ven a otro, por lo que se quedan con las dudas, de que si este ha muerto o no, luego vemos a Aurelio y los suyos en su casa, y le dice a Isidro, que ya no juegue a esos juegos, Aurelio le va a dar dinero, a las familias de sus caídos, luego a Aurelio, le traen la cabeza del cabo, en una caja de malera, Aurelio menciona, que esto es para olvidarse, del desgraciado que le causó tanto daño a la familia, y Aurelio mencionan que son muy fuertes, entonces Aurelio saca la cabeza del cabo, y se las enseña a todos, la bestia cazo a su presa, defendiendo a su familia, y le pide, que se saquen una foto, todos juntos, entonces Aurelio con esta foto demuestra el poder que tiene, vemos a Dalila Castillo y Alfaro, bebiendo algo, y estos están por hacer pruebas de ADN, para ver si es el cuerpo del cabo muerto, y bueno, no sabremos, si el cabo ha muerto o no, hasta que comience, la dinastía Casillas, y nos digan, que hicieron, las pruebas de ADN, pertinentes, y que realmente es el cabo, Aurelio afirmo que es el cabo, aparte, Isturis fue con el mirruña, a cortarle la cabeza al cabo, este lo conoce muy bien, y bueno, si el cabo, continuase vivo, aunque no lo creo, ya que fue una explosión grande, escaparía como pudiera, y dejaría a uno de sus dobles, y escaparía, y este, le diría a su hacker, que se infiltre con los casillas, para que este, luego cobre su venganza, y que todo el mundo, piense que sigue con vida, así que si fuese así, esta idea del cabo, estaría muy buena, ustedes díganme que opinan al respecto amigos, así que todo esto y más, veremos, el próximo año, cuando se estrene la nueva temporada, llamada la dinastía Casillas, esperemos que nos traiga grandes sorpresas y personajes del pasado de la serie, así que bueno, aquí en el canal, tendrán toda la información al respecto, de lo que sucederá, y de lo que se vendrá amigos, así que bueno, nos vemos en la siguiente, hasta pronto, que Dios los bendiga y saludos.